Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos O te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Para el turismo Para el turismo Para el turismo Y Rubén Ya, 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 ya En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando esté en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de sumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que así no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por si estoy contigo Mami, nuestra bella crena Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere el abijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta David Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta el espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la defiende Estoy la razón por la que ya pierde la calma No se conforme No lo tenes suficiente Deja de pedirlo No deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Que me daña la mente Que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plamas nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la grasa Una hija puta como toco La porque se lo meto La mando pa' donde el novio Y le preguntan Que si chingo rico Y dice obvio Un polvo no es un polvo Si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebasta Perdiando el sucio Te eres senda de acá Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Tocó mi punto débil Por eso no la leo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un momento no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y rey De lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teflón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Rita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte Quiero pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Rita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte Quiero pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo No sabe donde pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Vente al espejo Yo hoy no hay lo que la separa Yo estoy puesta pa' ti Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok, ay, déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quitas Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van, como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Ya, 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 ya Vamos a buscar la腰 ¡Gracias! ¡Gracias!